Camino, 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 camino de Pozo Blanco Había una tabernita con vino blanco, con vino blanco Estamos con Trabucito, estamos con Trabucito, vengo, no me he catao, no me he catao, no me he catao, no me he catao, no me he catao Ya no me cante cigarrao, ya para tus son sonetes, te llevo una pena en el armao, como un cuñar se me mete Sabiendo que cuando canto, suspirando a mi suerte Bajo la sombra de un árbol, y al compa de mi guitarra Canto alegre, te guapando, porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando, como muere la cigarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!